Colombia 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 ¡Ay, Colombia! Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Bananquilla y Cartagena Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Bananquilla y Cartagena Permíteme que te cante por lo bonita que eres Sobre todo tus mujeres, bellísimas y elegantes Soy uno de los cantantes que adora tus maravillas Cantándole a Cartagena, Santa Marta y Barranquilla ¡Bogota! Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena ¡Y el café! ¡Ni hablar, papá! Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Me voy a quedar con ganas y con tremenda alegría De regresar algún día a esta tierra colombiana Y cuando llegue mañana a mi cubita buena Recordaré a Cartagena que es igualita a La Habana Colombia Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Colombia, me enamoré Colombia, me enamoré de tu belleza infinita El corazón me palpita y se me pone al revés Lo cierto es que me llené, te encantó con tu hermosura Te pareces tanto a Cuba que nunca te olvidaré Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena ¿Y dónde están las mujeres buenas? ¿Y dónde están las mujeres buenas? En Cartagena ¿Y dónde están las pepillas? En Barranquilla La que me hace falta En Santa Marta La que tiene instruín En Perreñín Y la que me quiera de verdad En Bogotá Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Colombia, linda y buena Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!